... Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en nuestro programa, nuestro repaso semanal, hemos estado en semanas muy ajeteadas fuera del trabajo cotidiano de Cartago, pero que también nos refiere una serie de movimientos respecto a cómo van a quedar las repercusiones después del cimbronazo que ha sufrido el oficialismo argentino en este contundente avance de la derecha. Estos pasos que han estado asignados por un triunfo que ha sido arrollador de la derecha y sus variantes a través de la aparición de ya candidatos abiertamente fascistas, con lo cual revela una especie de levadura dentro de la partidocracia que hay que reconocerlo, es inédito en la política argentina que ya haya candidatos abiertamente negacionistas, abiertamente antiderechos, abiertamente fascistas que estén con posibilidades de entrar en el Parlamento Nacional. Esas lecturas igual son hilando muy fino debido a que estamos en una etapa muy complicada para hacer un análisis muy rápido. Lo cierto es que los primeros números indican de que no habría un afluente de votos masivos hacia la derecha, sino que efectivamente el oficialismo ha perdido un caudal muy fuerte de su impacto político. Los números, por lo menos los que empezaron a aparecer estos días, estas horas posteriores a la elección de las PASO, revelan de que hay una posibilidad muy seria de que sea el peronismo y que haya perdido todo ese cheque en blanco que les fue entregado el día que Macri se despidió de la gestión pública. El 500 pesos de un paquete de hierba, ahí lo tenés. El 1000 pesos de un kilo de carne, ahí lo tenés. Tenemos 10 millones de argentinos y argentinas que están comiendo en comedores en estos momentos. Para atender también un poco y salir de la ceguera de pensar que esto es un cimpronazo, esto es una alerta, pero de un sistema político llamado capitalismo, un sistema económico, cultural, un hegemón que no va a dar nunca respuestas en ese término. Este documental está basado en un libro que fue presentado en febrero de este año. Nosotros ahí en el epígrafe te vamos a poner donde podés encontrar el documental completo. No es muy largo nunca entender que tal vez el problema sigue siendo el control del comercio exterior, la nacionalización de la banca, de estas discusiones que parecen alejadas de la política local, con lo cual nunca vamos a poder agarrar el toro por las astas en lo que refiere a la economía, la salud de la economía argentina. Con este documental, mini documental, arrancamos hoy Cartago, en el primer programa, pos paso. Sean bienvenidos. Estamos aquí presentes. En la vida, en la vida, en la organización de la salud, fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. En cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica, lo que están haciendo en el casero. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Un 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Belgrano izaba por primera vez la bandera celeste y blanca, la que a partir de entonces sería símbolo de la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Manuel Belgrano brilló como militar en innumerables batallas, pero poco se conocen de los enormes aportes del Belgrano científico, pensador, economista, del político revolucionario, precursor del periodismo nacional y el fomento de la educación, del impulsor de la marina mercante y fundador de la escuela naval, desvelado por la industria nacional y la igualdad entre los hombres que habitan estas tierras. Su legado ha sido guía para esta investigación. Sus ideas llegan hasta nuestros días con inmensa actualidad y con la fuerza de las tareas inconclusas. Esas mismas barrancas que vieron enarbolar nuestra insignia patria hace más de 200 años son hoy el escenario del más obsceno dominio de las potencias extranjeras sobre nuestro suelo, que en el afán de asegurarse nuestras riquezas reinan soberanas en nuestro Paraná. No es una burla del destino, es el proyecto que los grandes terratenientes, los verdaderos dueños de la tierra en Argentina, en alianza con las potencias imperialistas, lograron imponer en nuestro país y que desde la dictadura hasta nuestros días se siguió profundizando. Un modelo extractivista que con la década menemista consolidó la erradicación de los puertos privados extranjeros, avanzó en la privatización de los puertos estatales, en la destrucción de la marina mercante y de su industria naval, y que abrió paso a la privatización del río Paraná. El resultado, la conformación del polo agroexportador más grande del mundo, desplegado sobre 70 kilómetros de costa a lo largo del río Paraná, hacia el norte y el sur de la ciudad de Rosario. El objetivo, asegurar la provisión de las materias primas del sur del continente americano a las principales potencias del mundo. Para ello, ejercen un dominio integral de todos los eslabones de la cadena productiva y la logística que permite la salida de dicha producción al resto del mundo. Son verdaderos monstruos invisibles, que implementan un sistemático saqueo de nuestros recursos bajo el casi total desconocimiento por parte de las grandes mayorías. Entendemos que hay que ponerle nombre y apellido al despojo, como paso indispensable para orientar nuestras acciones. Este trabajo apunta ni más ni a menos que a eso, a dar vuelta a la historia, una historia inconclusa que no para de volver. No es posible dimensionar el rol estratégico que desempeña este polo agroexportador a nivel mundial sin dar cuenta de los territorios desde los cuales fluyen como manantiales nuestras riquezas. Nos referimos a la Cuenca del Plata, un extenso territorio que conforma una unidad territorial, económica, productiva, comercial, de comunicación y navegación que posee un extenso sistema hídrico con el río Paraná-Paraguay como eje vertebrador hasta su desembocadura en el río de la Plata. Comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, involucrando territorios de 5 países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde habita una población cercana a los 130 millones de habitantes. Más de 100 millones de toneladas de granos y sus subproductos, aceite, mineral de hierro y combustibles son transportados por el río Paraná que se ha transformado en una verdadera autopista fluvial, modelada en función de poderosos intereses económicos que son los que hoy juegan un papel decisivo para su diseño y su dragado. Para satisfacer la demanda mundial de materias primas se han deforestado 70 millones de hectáreas, generando un daño ambiental incalculable. Se ha duplicado las superficies sembradas en menos de 20 años, arrasando todo a su paso y utilizando nocivos agroquímicos para aumentar la rentabilidad de los cultivos. Un modelo de agricultura intensiva y en gran escala se abrió paso, expulsando de sus tierras a miles de pequeños productores, concentrando y extranjerizando la tierra. De esta forma, Argentina se ha transformado en una interminable alfombra verde que produce alimentos para 400 millones de personas, con cosechas que año a año baten récord. Con 2 millones de camiones que arriban todos los años transportando las cargas a los puertos, haciendo interminables colas en sus accesos, colapsando el sistema vial. Junto a los más de 200.000 vagones de carga y cientos de convoys de barcaza que arriban desde el Paraguay. Y más de 4.500 buques oceánicos tipo Panamax, de los cuales más de la mitad arriban a los puertos del Gran Rosario. Argentina es un país marítimo, con el 63% de su territorio en el agua, que sin embargo no posee marina mercante. El 98% de los buques que navegan por sus aguas son de bandera extranjera, lo que genera un déficit comercial de 7.000 millones de dólares por año en concepto de fletes. Recuperar la marina mercante implicaría no solo un acto de soberanía efectiva sobre nuestros ríos y mares, sino la posibilidad de parar esta sangría de dólares y reactivar la industria naval, generando miles y miles de puestos de trabajo calificados tan necesarios en una Argentina sin empleo. Este 23 de septiembre, en la seccional de Aten Capital, te invitamos, compañera y compañero, a votarnos, a votar al TEP, a votar un espacio que está unido firmemente en búsqueda de un proyecto político-pedagógico para cada compañero y compañera de la escuela pública. Este espacio sindical lucha incansablemente por justicia completa por nuestro compañero Carlos Fuentealba, justicia por Silvia Rogetti. Vamos a seguir peleando y luchando para que tengamos justicia para nuestra compañera Mónica Jara. Te invitamos a que nos votes para seguir promoviendo en cada escuela de Neuquén Capital encuentros de cuidados para nuestros compañeros y compañeros de equipos directivos de las modalidades de nivel inicial, del nivel primario. Compañero y compañera, este 23 de septiembre yo voto al TEP. Laura Rodríguez, candidata a secretaria general. Con la fuerza que nos da la unidad, el próximo 23 de septiembre, en la seccional Capital, votamos al TEP. Trabajadores por una educación popular. Se cumple un año del asesinato de las dos niñas argentinas a manos del ejército paraguayo. Un tema que sigue presente en la agenda de la comunicación popular, la comunicación contrahegemónica, pero que realmente no ha impactado de lleno en la opoción pública argentina. En esta parte de ese reportaje que nosotros dejamos para este aniversario, para seguir el tema en nuestra agenda, El Negro Suárez nos relata cómo fue ese operativo, estos operativos de falsa bandera, que sigue ajeno, obviamente, a la politiquería del día a día, pero que está presente en la memoria de los pueblos que más arriba. Uno lo dice fríamente, pero es una operación de maluano, una operación que han hecho en Tendán, que han hecho en Colombia, que han hecho en Panorado, que golpearon a los niños, atacaron el campamento. Los norteamericanos saben mucho de eso. Y nosotros en la Argentina sabemos mucho porque todavía nosotros estamos buscando más de 500 niños desaparecidos durante la dictadura. Así que, digamos, si de algo sabremos, es de lucha, de resistencia y de desapariciones de niños. Entonces, bueno, ahí atacaron el campamento, se llevaron viva a Lidia y Mari Carmen, de 11 años de edad, nacidas en la Argentina, nacidas, criadas, escolarizadas en la Argentina, las torturaron salvajemente y las ejecutaron y dispersan a los demás. Entre ellos que se dispersan están Anitta Lichita, las dos mellizas de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo, Tamara, una nenita que en ese momento tenía 16, 17 años, y Laura Villalba. Ellos se dispersan en el monte. Las dos nenas de 11 años, Lidia y Mari Carmen, son torturadas, las ejecutadas, las visten con uniformes relucientes de Fagina y ahí viene el presidente paraguayo, el jefe militar, el general Grau, el jefe de Antisecuestro y varios asesores. Se sacan fotos con los cadáveres de las niñas y anuncian que desmantelaron un campamento de guerrilleros y desmiente que las niñas tengan 11 años, dicen que tienen 21, niegan que son argentinas, dicen que no son, que son hijas de los guerrilleros y que estaban armadas y que se resistieron y las tuvieron que matar. Después las desnudan, queman toda la ropa, queman toda la evidencia, hacen desaparecer toda la evidencia, hacen desaparecer los supuestos videos que grabaron y las entierran clandestinamente y no permiten ni que el gobierno argentino, ni que el equipo argentino de antropología forense, ni que la de gremial de abogados y abogadas, ni que las madres, que la madre que está acá, Millán, pueda intervenir en la causa y ver los cuerpos. Así que no permiten ningún tipo de pericia que no sea la de ellos. Lo cual origina que la gremial empezó a tirar comisiles nucleares, empezó a hacer todas las presentaciones habías y por haber. Las únicas presentaciones hechas a nivel internacional las hizo la gremial de abogados. No hay otras presentaciones que no hayan sido hechas que no fueran llevadas adelante por la gremial de abogados. Entonces, a partir de ahí quedan dispersas en el monte, el EPP envía a tres militantes a rescatar a los que estaban vínidos y son ejecutados con esos fusiles que a 500 metros, los fusiles calóricos que les proveen los gringos, que a 500 metros pueden detectar por el calor si es un ser humano o es un chacho jabalí. Así que, creo que hicieron tres, cuatro disparos certeros a 300, 400, 500 metros y ejecutaron a estos tres importantes militantes del EPP que iban a rescatar a los que estaban sobrevivientes. Y en ese enfrentamiento también Lichita es herida. O sea, ya había sido herida en una pierna cuando las tropas paraguayas cayeron sobre el campamento que se escaparon y ahora se herida en la cabeza en un refilón de una bala y se vuelven a escapar. Ahí se dispersan por un lado Tamara y Anita, la hermana melliza de Lichita, se van para un lado, queda Laura con Lichita herida cuidándola y ahí empieza una odisea de las dos parejas. La Tamara y Anita prácticamente en un escape de película sobreviviendo comiendo víboras, comiendo sapos, en fin, tomando agua en los arroyos, logran romper esos dos o tres anillos de fuego que habían hecho las FTC, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, con dificultades para marchar de noche por los francotiradores con esas miras calóricas que le daban a todo lo que se movía. De día, el problema que tenían ahí es que eran más fácil pistas, además hay grupos narcos en la zona, en fin, no era una situación sencilla. Lograron salir del departamento de concesión, llegar a Asunción y hoy la gremial de abogados las tiene a las dos y está tramitando su refugio político. La gremial de abogados además pidió el refugio político de todas las familias y los niños Villalbas y lo logramos, logramos conseguir el refugio político de todos. Laura quedó con Lichita, la dejó en un momento en una especie de enramada que habían improvisado, herida Lichita, va a buscar agua y comida y cuando vuelve Lichita ya no está más. Y algunos aborígenes de la zona les dicen que Lichita fue llevada forzosamente y subida a camiones militares. Laura va a buscarla y es detenida y en este momento está en un cuartel militar en situaciones horrorosas, espantosas de detenida. Laura no es un miembro beligerante, no era un militante del EPP, no estaba armada. Si ustedes ven digamos los expedientes judiciales de terrores para morirse, las barbaridades que ponen... ¿Laura cuántos años tiene Laura? Laura tiene cuarenta y algo. Claro, es muy joven. No llega a cuarenta, sí, cuarenta y... Puede ser que tenga cuarenta, cuarenta y una años. No sé si llega, creo que menos. Y ya está en un cuartel lleno de hombres. Ni es Stroessner, Pablo, ni es Stroessner se animó a tener mujeres en un cuartel militar. Estos tipos, gobierno elegido democráticamente, lo cual también demuestra que sea... sea Mario Abdo Benítez, sea Iván Duque, sea Bolsonaro. Las elecciones... Que un gobierno sea elegido democráticamente no significa ni que sea democrático ni que no pueda violar los derechos humanos. Nos viola igual. Entonces, bueno, Laura, nosotros la estamos defendiendo con una colega paraguaya y nosotros mismos acá, supervisando todo lo que podemos, el gran trabajo de la colega, y Lichita no apareció nunca más y nosotros hemos hecho varias presentaciones por Lichita. Inmediatamente, la gremial de abogado manda una misión encabezada por el compañero colega Gustavo Franquet, secundada por Germán Lován. La gremial manda una misión que la pasó muy mal también con las FTC pegadas a los talones. Si estos compañeros iban a entrevistarse con un grupo de aborígenes, atrás venían soldados armados que les preguntaban qué querían, de qué hablaron, qué se les preguntaba. Bueno, fueron a la zona de combate, fueron al lugar donde desapareció, revisaron todo lo que pudieron y en un momento la gremial de abogados decidió que esa tarea, porque a veces se discute esto, sobre todo porque a veces no se entiende esto, la gremial decidió que esta tarea la tienen que llevar adelante expertos, expertos internacionales o expertos nacionales que no la pueden, no es una tarea para dos personas o tres personas sin experiencia, que tiene que tener un aparataje muy muy importante. Así que después de un par de semanas levantamos la misión y hoy la gremial no manda ninguna misión más, pero sí podemos adelantar que las Naciones Unidas van a mandar una misión que ya están preparando a estancia de la gremial de abogados una verdadera misión para recabar información, buscar al ICHIT y recabar información, porque una cosa es una misión de búsqueda, otra cosa es una misión donde uno va a dar una conferencia de prensa, un seminario, eso no es búsqueda, eso está todo bien, nosotros aplaudimos, pero no es una misión, una misión de búsqueda cuando se va y se la busca. Y no hay como un Estado o como organismos internacionales para hacer la búsqueda. Este militante es que no tenemos experiencia en eso, ¿qué vamos a buscar? Sin embargo, nuestros compañeros fueron ahí y estuvieron. Entonces, hoy la situación es bastante complicada con Laura presa, con Chita desaparecida, con las niñas puertas. Nosotros en algún momento la inteligencia paraguaya abiertamente, incluso reconocida en el programa de noticieros de televisión empezó a hostigar a la familia Villalba en la Argentina, en Puerto Rico, con drones, con personal que aparecía por ahí dando vueltas, chequeando el lugar. La gremial le pidió al gobierno nacional si podía montar alguna seguridad con fuerzas federales, lo cual hicieron, pero así todos decidimos traer todos para Buenos Aires. Y entonces trasladamos a la abuela Mariana, a las hermanas de Carmen Rosa y Miriam, Miriam es la mamá de otra de las nenas muertas y las trajimos acá, donde también hay otros hermanos, Villalba y todos los niños, los 14 niños que están escolarizados. Tienen que estar bajo tierra. ¿Cómo están en la pelea? Acá se conocen entre los vecinos, las armas peleas. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra, tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tienes que ser supermedia con todo, digo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás, la lluvia fuerte que se largó, yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas. Cerramos con esta mirada que nos propone una gran amiga de Cartago, Ruth Subrigen, respecto al aborto en el segundo trimestre de embarazo. Una causa de muerte muy común en lugares en donde el aborto es un tema inseguro. Entre tantas cosas inseguras que tienen que sufrir las mujeres está también el aborto en el segundo trimestre. Con esta reflexión que nos propone Ruth Subrigen, nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces. Los relato y se pueden sentar. Era solo para mezclarse. Y después que lo compartamos, compartamos lo que allí veímos. Mi nombre es Ruth Subrigen, formo parte de la colectiva Feminista La Revuelta en Neuquén, Patagonia, Argentina. Formo parte también de una red de socorristas de Argentina. En esa red damos información y acompañamos a quienes necesitan abortar. Soy acompañante de abortos desde hace ya 11 años. ¿Y por qué es tan importante realizar investigaciones sobre los abortos en segundo trimestre de gestación? Porque sucedieron, porque suceden y porque van a seguir sucediendo. y si bien hace tiempo que hay organizaciones que le vienen prestando mucha atención al aborto en segundo trimestre, también es cierto que todo conocimiento es inacabado, que todo conocimiento necesita ser producido y vuelto a producir en sus contextos particulares, en sus tiempos particulares, porque hoy tenemos la posibilidad del aborto con medicamentos que hace una década atrás era muy incipiente esa experiencia, entonces es muy importante que sigamos desarrollando investigaciones también para quitarle al aborto en segundo trimestre de gestación esos sentimientos que se pegan sobre quienes abortan en ese tiempo de la gestación que muchas veces son sentimientos que tienen que ver con el asco, con la repulsión, con la vergüenza, todo vinculado al estigma por supuesto, así que valen estas investigaciones. ¿Sobre qué cosas tenemos que seguir investigando? En particular sobre la experiencia de quienes abortan. Me parece que eso para nuestro activismo es fundamental porque si de alguien aprendimos en estos años es de las personas que llevan adelante esos abortos y entonces hay que preguntarse cómo es posible que pese a esa maquinaria que hay para evitar que se aborte en segundo trimestre, igual una mujer, una persona con capacidad de gestar que decidió abortar lo va a llevar adelante. ¿Cómo es posible que desoigan tanto discurso que va en contra de esa decisión y que aún lo hagan? Entonces me parece que eso es muy importante para seguir investigándolo y también hay que investigar la relación de los profesionales de la salud con este tema. Hay que seguir investigándola y ahí un aspecto fundamental que me parece que vale trabajar e incursionar es los afectos, los sentimientos. ¿Por qué en los profesionales de la salud late más el latido del feto que el latido de la decisión de quien va a abortar? Me parece que son líneas de trabajo sobre las que tenemos que seguir teniendo. de la salud y de la salud de la salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video